que será la nueva alineación. Hoy estamos en el 210, ahora vamos a estar en el 150. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Meganoticias a la banca. Arrancamos con la información más importante aquí y ahora. El gobierno del estado informó que tienen compromisos claros y fuertes con las mujeres, que son impulsar su empoderamiento y proteger sus derechos. En este sentido, para el 2017 se invertirán más de 1.600 millones de pesos en programas y acciones. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. A la alza frutas y verduras, aguacate, tomate y limón reflejan incrementos en sus precios. Llegarían en este año más de 90 millones de dólares en inversiones privadas. Empresarios piden no satanizar a la policía auxiliar. Se incendia bodega al interior de plantel educativo. Ya estamos listos, preparados y con toda la actitud positiva para llevarle la información más importante generada en las últimas horas. Bienvenidos a Meganoticias Salamanca. Yo soy Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que además de sintonizar por el 201 de Megacable, también puede sintonizar a través de www.meganoticias.mx. En la sección Tu Ciudad selecciona Salamanca. Estamos totalmente en directo para llevarle de la mano con la información. Puede también marcarnos a nuestro teléfono en el estudio. Es el 126-0407. Seguirnos en Twitter nos encuentra como Meganoticias Sal, así todo junto. Y en minúscula Meganoticias Sal y por supuesto en Facebook nos encuentra como Meganoticias Salamanca, donde dicho sea de paso también puede sintonizar esta transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live. También ponemos a su disposición nuestro número WhatsApp para mensajes de texto y sus comentarios y reportes. Es el 464-111-4215. Ahí también tenemos contacto con usted. Pues vámonos con la información y es que el día de hoy por la mañana se registraron momentos de pánico al interior de una escuela, de un colegio al norte de la ciudad. Miguel García nos cuenta completa la historia. Alrededor de las 11 de la mañana, los alumnos de un colegio ubicado en la colonia Villarreal fueron evacuados del lugar debido a que en la parte alta salía humo, por lo que la encargada llamó al 911 para pedir la ayuda de los bomberos y controlar la situación que se registraba en el plantel. Sin que se registraran estudiantes intoxicados, la directora del colegio Blanca Estela Aguilar mencionó que en la parte alta de la escuela notó que salía humo, por lo que optaron por evacuar a los alumnos a un lugar seguro. Hablamos con los maestros para llevar a los niños en un punto donde no olieran a humo. Nuestra preocupación era el humo, el olor del humo. Tenemos un área de aquel lado, donde podemos salir, es una salida de emergencia, hay un patio atrás y nos ubicamos con 25 niños allá en la parte de atrás y 6 personas que somos el personal de aquí del colegio. La encargada de la escuela mencionó que ya como sus docentes sacaron a los alumnos a un lugar donde no olieran el humo, que salía en ese momento del lugar. Los padres de familia fueron avisados del hecho para que pasaran por sus hijos que se encontraban fuera de peligro. Yo pienso que son las personas adecuadas para orientarme. Lo que hicimos les pareció que estaba bien y seguramente van a venir a ver si atendemos lo que se descompuso. Y aunque ellos no se acerquen a mí, yo me voy a acercar a ellos para que nos orienten. No tuvimos problema, fueron pocos niños, bastantes maestras y no fue una situación muy grave que nos hiciera que nos volvamos. Fue humo que empezó a salir y desde ahí tomamos medidas. Yo me voy a acercar a Protección Civil y seguramente me van a orientar y apoyar. La administradora del colegio mencionó que ella buscará acercarse a la Dirección de Protección Civil para que sean orientadas en casos como el que se registró en la parte alta del plantel educativo, donde ningún menor resultó afectado. Informo para Meganoticias, Miguel García. Y al respecto y hasta el lugar de los hechos, acudió personal de Protección Civil para revisar las instalaciones de este colegio. En el colegio señalaron que un posible cortocircuito que se registró en la parte alta de este colegio fue lo que ocasionó el incendio, donde dejó como saldo nada más la evacuación de maestros y alumnos sin que se reportaran personas intoxicadas. O a menos eso fue lo que señaló Héctor Hernández de la Mancha, director de Protección Civil. Alrededor de las 11 de la mañana, el sistema 911 fue alertado por la directora de este plantel y se pidió apoyo. El funcionario dijo que los maestros sacaron en orden a los alumnos a un área segura para evitar alguna intoxicación en los menores. Por su parte, personal de Protección Civil y bomberos controlaron el humo que salía de la parte alta del lugar, manifestando que las causas supuestamente fueron debido a un cortocircuito en esta parte donde usted está viendo, este cuarto que está viendo que se ubica en la parte alta de este plantel educativo. Vamos a escuchar las palabras de Héctor Hernández de la Mancha, director de Protección Civil. Se evacuaron seis maestros, 25 alumnos y la situación de la pragmática ahí fue de una habitación de la dueña de ahí del colegio. Tienen puertas de salida de emergencia y vamos a esperar que cuenten ya con todo lo demás. Por eso se les va a revisar o se les va a pedir que si el programa interno de Protección Civil, su renovación o su inspección es a mediados de año o a finales de año, que sea inmediatamente ahorita para ver cuál fue la problemática, si llegara a haber algún problema ahí de que los niños hayan tardado en salir y todo, que por lo que parece, mis compañeros me indican que ya cuando llegaran ellos no había ningún niño adentro. Ahí el tema, estará cerrada esta escuela hasta próximo aviso. Y digo, dicho sea de paso, el día de mañana muchos alumnos no tienen clase debido a los juegos magisteriales. También pasamos a más de los temas, en más de los temas si usted es habitante de la zona centro, esta información le interesa y es que el Semapaz le informa que el próximo lunes 13 de marzo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en el Pozo Número 2, ubicado en la calle Guerrero, afectando con esto la baja presión de agua a la zona centro, esto en los tramos de Obregona, Pasajero y de Guerrero Aldama, a Paseo Río Lerma también, por aproximadamente siete días. Por su comprensión del Semapaz le agradece, Semapaz trabaja para usted. Quiero mandar también saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra página oficial en Facebook, en nuestra transmisión en Facebook Live, a Humberto Durán Ledesma, a Perla Rojas, a Ronaldo Gaitán, que están muy pendientes de esta transmisión. Muchas gracias, vamos a nuestra primera pausa comercial, no le cambies, regresamos. Más adelante, a la alza frutas y verduras, aguacate, tomate y limón reflejan incrementos en sus precios. Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato, esta es la información. En el Día Internacional de la Mujer, en Guanajuato se promueven sus derechos, la igualdad de oportunidades y el acceso a una vida libre de violencia. El gobierno del Estado informó que tiene compromisos firmes y claros con las mujeres, que son impulsar su empoderamiento y proteger sus derechos. Estos serán los objetivos centrales sobre los cuales girarán todas las estrategias, programas y acciones bajo un concepto integral y transversal en apoyo a las mujeres, informaron autoridades estatales. Esto permitirá invertir en 2017 más de 1.600 millones de pesos para trabajar en el empoderamiento de este sector de la población y en la promoción de sus derechos. Asimismo, en Guanajuato se continúa con el trabajo para que las mujeres y las niñas gocen de una vida libre de violencia. Así se promovió desde la ley y se hace en realidad a través de los programas y acciones de gobierno del Estado. Autoridades estatales también anunciaron un programa piloto con el nombre de Protocolo Especializado Municipal de Atención, Intervención y Primer Contacto de las Mujeres Violentadas. Se implementará a través de la Secretaría de Seguridad Pública y se aplicará en un inicio en el municipio de San Miguel de Allende para posteriormente hacerlo en el resto del Estado. ¿Sabías que? Guanajuato es el cuarto estado del país que más recursos destina a la atención a mujeres y niñas. En los últimos dos años se han aplicado 3 mil millones de pesos. Es la segunda entidad de la República con mayor presupuesto para programas y acciones de empoderamiento de la mujer. Se creó el Sistema Integral de Atención para las Mujeres, conocido como CIAN 075, que ha atendido a más de 2 mil mujeres. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Nos vemos en la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Isidro Pérez Jiménez. Coco Salgado, de mi espacio Guanajuato. Hace cinco años todo esto era un sueño. Nosotros queríamos un lugar donde se podía mostrar con orgullo la cultura, costumbres, la alta cocina y las artesanías de Guanajuato. Gracias al apoyo del gobierno, hoy es una realidad. Aquí hacemos que los turistas se sientan como en su casa. Guanajuato, cumple. Y vamos por más. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacad. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. No te hablamos, ¿eh? Ay, papá. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. Súbete. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Estamos de regreso en Meganoticias Salamanca. También quiero agradecer su participación activa en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. A los usuarios Fer Calderón, Abraham Fonseca, Erick Martínez, Víctor Manuel Leiva Rodríguez, a Gamaliel Mendoza y a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live. Muchas gracias. Pasamos a más de los temas. Temas que tienen que ver con la economía familiar y es que se han registrado incrementos considerables en el precio del kilo de limón, del aguacate y del tomate. Miguel García nos cuenta. Amas de casa y comerciantes se ven afectados por los incrementos que se han presentado en algunas verduras. Lo que más ha subido en lo que va del año es el limón, el aguacate y el tomate de hoja y los vendedores no ven el incremento de gente en sus negocios. El aguacate está a 35, 30 pesos, lo compramos a 34, eso es un peso. El limón está a 25 pesos, el tomate está a 18 pesos. O sea, eso es lo que más ha subido ahorita en la economía. De hecho, el tomate tiene días un poco caros. Andaba un poco, en un mes para atrás, a lo mejor, sí andaba sobre unos 10, 11 pesos el tomate. Y actualmente antes nos dio 16, 17 pesos, un 50% subió de aumento. El limón, el limón hace un mes costaba sobre unos 14 pesos, 15 pesos. Y ahorita cuesta 24 pesos, 22, digamos un 60, 70% subió de precio del limón. Nos afecta mucho porque a veces piensa uno comprar una cosa u otra y no alcanza a comprar todo lo que va a comprar. Bastante porque es mucho dinero. ¿Cuántos kilos llevamos todo el día? Pues aunque está caro, el tomo llevo los mismos 10 kilos, ni modo. Mientras no se, mientras no haya carestía en las verduras, pues tenemos que comprar lo que va a comprar. Mira, en días anteriores los teníamos a 25 y 30 pesos, pero del viernes pasado, este, el viernes pasado estaba ya, empezó el viernes a 30, el sábado a 35 y el domingo a 40. Y ahorita se ha mantenido a 40 y esperamos que viene pues ya más caro porque hay muy poca producción ahorita en Michoacán. Las amas de casa comentaron que aunque los costos de las verduras suban de precio y el gasto no alcance, se tienen que comprar para alimentar a la familia, aunque sea más caro que en días anteriores. Informó para Meganoticias, Miguel García. Ahí el tema y ya de una vez que mi amigo, este, digo, mi compañero Miguel García estaba en el mercado Tomasa Esteves, se dirigió a hacer otro tema y es que usted recordará que el pasado 27 de febrero le dábamos a conocer una problemática que se registra al interior de los pasillos del Tomasa Esteves, en este sentido un drenaje colapsado que emanaba fétidos olores muy cerca de donde se ubica la zona de los comedores del Tomasa Esteves. Al respecto, la autoridad municipal hizo caso ya a este reporte que dimos a conocer a través de esta pantalla y esta fue la respuesta. El pasado 27 de febrero Meganoticias dio a conocer una problemática en los pasillos de la esplanada norte donde los comerciantes pedían al administrador del mercado Tomasa Esteves que reparara la línea del drenaje que ocasionaba un mal aspecto. Hoy esta falla fue reparado por el municipio. Ya doy gracias a ustedes, gracias a la presidencia, ya me escucharon, vinieron y ya desensolvaron, bueno más bien sacaron pedazos de madera, pedazos de tubos del drenaje de adentro y ya se está empezando a fluir el agua y ya me, pues este, me, el deseo que tenía me lo cumplieron de venir a trabajar. A pesar de que se tardaron algunos días en reparar la falla que se registraba en el pasillo, ahora los comerciantes ven que el administrador y el municipio cumplieron con la reparación del drenaje del lugar que daba un mal aspecto. Sí, muchas gracias porque ustedes vinieron y vieron el comunicado en la tele, el hablado que se le hacía aquí para que vinieran a arreglar ese problema del drenaje, no, pues ya está mejor, ya no se fluye el agua, ya no se tira, ya nada, no, ya no. Los comerciantes de la zona agradecen lo que el municipio y el administrador realizaron para evitar los fuertes olores del drenaje de los pasillos, lo cual provocaba una mala imagen debido a los escurrimientos que se registraban en el lugar. Informó para Meganoticias, Miguel García. Y pasando a más de los temas, el líder de comerciantes, bueno, de un sector de comerciantes en Mercado Tomás Estevez, Javier Saravia Lozano, habló sobre la policía auxiliar, un tema que le hemos dado a conocer a través de esta pantalla y al respecto dice que se debe conocer y analizar a fondo, considera que el servicio es caro y que al menos el sector del comercio popular no estaría en disposición de pagar este tipo de servicio. Se debe conocer y analizar a fondo el esquema de la policía auxiliar porque lo que han anunciado hasta ahora las autoridades municipales representa un servicio muy costoso y en teoría poco funcional. Así lo considera Javier Saravia Lozano, empresario y representante de la Unión de Locatarios del Mercado Tomás Estevez. A mí se me hace medio incongruente que ahora tengamos que contratar a los empresarios la seguridad privada y luego la seguridad privada en inframuros y luego la misma seguridad que vas a contratar se comunica con la policía. O sea, ojalá no sea más burocratismo todavía. No hay que olvidar que todavía el 066 ya sepultado, ahora el 911 pues no ha funcionado del todo porque te comunicas con ellos y pues llegan a la hora y media. Javier Saravia reiteró que no conoce a fondo el esquema de la policía auxiliar, sin embargo, dijo que a título personal no vislumbra mucho futuro a este proyecto. Nosotros no vamos a dar ninguna opinión, ninguna postura hasta que conozcamos bien el esquema. Ahora sí vale casi 13 mil pesos mensuales, imagínate, no se los gana uno al mes para pagar una supuesta seguridad que no sabes todavía de los resultados. O sea, necesitamos conocer más del proyecto y eso no dice que vamos a estar de acuerdo. Yo en lo particular pues no tengo esa cantidad para poder pagar seguridad de mi empresa, de mi negocio. Ahora los ciudadanos, ¿qué? Como empresario, como representante de locatarios y como ciudadano, Javier Saravia resaltó que la seguridad debe ser pública, eficiente y puntual. En las imágenes, Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Y quien también ha hablado al respecto son los empresarios de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca. Al respecto, considera que no hay que satanizar este tema y que hay que darle el privilegio de la duda. César Raimundo Gómez García, presidente de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca, dijo que no se debe satanizar el proyecto de la policía auxiliar. Considera positivo que se aporte con este tipo de propuestas para reforzar la seguridad. Todas propuestas son buenas, digo, al final de cuentas no podemos satanizar ese tipo de propuestas. Yo creo que esa propuesta va dirigida a cierto sector, tampoco no es, por ahí vi unos comentarios de que yo pago impuestos y que por qué yo voy a pagar otra seguridad, digo, yo creo que va muy dirigido a ciertos sectores y yo creo que hay zonas que pues sí, sí se requieren y créanme que hay gente en nuestro agremio que sí está dispuesto a tomar eso. El representante del sector empresarial resaltó la importancia de aportar propuestas para reforzar la seguridad y en el caso específico de la policía auxiliar, dijo, hay empresarios que requieren este tipo de servicios y que verán con buenos ojos la puesta en marcha de este sistema. Voy a invitar al alcalde a una junta ahí con la asociación para que nos explique más a fondo este programa y en su momento el que esté interesado, pues adelante, digo, yo no le veo ninguna ocasión. Yo creo que toda propuesta, toda acción es buena, ¿no? A lo mejor pues tendrán un principio sus cosas malas, pero para eso se trata, ¿no? En el camino se van puliendo y se van definiendo. El chiste es, repito, estar aportando, no nada más estar pasivos y ver qué pasa. César Raimundo Gómez argumentó que si la policía auxiliar está enfocada básicamente al gremio de los empresarios, no debe proyectar afectaciones para la economía de otros sectores. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Ahí el tema, vamos a nuestra segunda pausa comercial, no le cambia y regresamos. Al regresar, Lalo López y las redes sociales... No te hablamos, ¿eh? Ay, papá. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. Súbete. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul, te invitamos a Pensar Verde. Todos podemos ayudar. Solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora a Ahorra el Papel. Domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito. O si lo deseas, utiliza los centros de cobro más cercanos a ti. Son prácticos y seguros. Con Megacable, piensa verde. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo $200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. Estamos de regreso en Meganoticias. Hoy es jueves, jueves de redes sociales. Del otro lado de este estudio se encuentra ya listo mi compañero Lalo López con la información de la red. Lalo, adelante. Redes Sociales Gracias Moe, te saludo con muchísimo gusto. También ahí en casita los saludo con un gran gusto. Es jueves de redes sociales y acompáñenme para ver qué es lo que se está viendo y escribiendo dentro del mundo cibernético. Y bueno, pues obviamente cuando damos inicio en esta sección hablamos de eras de la tecnología. En este caso, algo que se está convirtiendo en viral, esto debido al partido de ayer entre el Barcelona y el PSG. Pues bueno, vámonos al detrás de cámaras porque esto se está haciendo viral. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es el director de cámaras del NoCam. 14 cámaras son las que están alrededor del NoCam en este partido. Vean nada más la agilidad que tiene este señor, el máster, el director de cámaras, también el que está al frente del switcher haciendo ese cambio de direcciones de cámaras para que todo el público lo pueda estar viendo. Así como nosotros lo hacemos aquí en el noticiero. Pero esto es obviamente en una campaña o en una gama más grande en un partido de fútbol. Son 14 cámaras las que usted pudo estar observando ayer y bueno, la destreza del director de cámaras para convertir que el aficionado que lo está viendo a través de la televisión sienta que está dentro del estadio. Ahora sí que pues la genialidad de la tecnología que puede tener el plasmar a través de la pantalla, todas las imágenes como la afición está festejando el gol, el director técnico, así como también obviamente los jugadores. El festejo obviamente es una gran genialidad esta magia del switcher que permite que la gente pueda estar disfrutando las diferentes imágenes a través de un partido de fútbol. Y bueno, pues seguimos a través y seguimos con este tema también del Barcelona debido a que hizo un milagro esta remontada para seguir en el partido de la Champions. Y bueno, aquí vamos a dejar un poquito el audio a ver si se alcanza a escuchar. Pues bueno, es el comentarista oficial de la página del Barcelona que se convirtieron locos después de que cayó ese gol que los catapultara a la siguiente ronda donde ocurrió el milagro en el no-camp. Vean nada más, el señor se declara enamorado del equipo, se declara enamorado de los que metieron los goles del director técnico, estaba completamente eufórico. Vean nada más como este compañero que trae la playa del Barcelona no cabe de la euforia de ese gol que los catapulta a la siguiente ronda. Y bueno, el que usted ve en la pantalla, este gordito que trae la gorra y el micrófono, prácticamente se le fue la voz. Si usted tiene la posibilidad de verlo, búsquelo en YouTube, está como el comentarista de Barcelona que bueno, lloró después de que metieran el último gol que los catapultara a la siguiente ronda para que usted lo siga buscando. Ahí a través de las redes sociales, sin duda alguna la euforia a través del fútbol pues es incomparable. Y bueno, para cerrar esta sección de jueves de redes sociales, vámonos con el siguiente video. Ahí usted lo está viendo en pantalla, pues en las últimas fechas hubo un mitin a través de estos excandidatos. Obviamente el expresidente de México, Felipe Calderón, donde mucha gente lo está etiquetando de que estaba ebrio el señor en este mitin. Donde está, vemos al frente a Josefina Vázquez Mota hablando, dando su discurso. Y con algunas señas en los ojos, particularmente donde se alcanza a ver que el expresidente de México se ve un poco mareado. Bueno, quién sabe si realmente andaría alcoholizado o pues a lo mejor estaba con alguna de pues se le iba a desmayar. No sabemos realmente, solamente él sabrá qué cuestiones o qué estaría pasando a través de su mente. Y bueno, hasta aquí las redes sociales. Yo soy Lalo López, no sin antes desearle una excelente noche y mandarle también saludos a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live como Ramón Chico, Salamanca Sullivan y Egan Mendoza. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestra aplicación de Facebook. Yo soy Lalo López, nos veo la próxima semana con más información de las redes sociales. Voy, muchísimas gracias, que tengas una excelente noche. Gracias, Lalo. Buenas noches. Ahora sí que tomaron al presidente un poquito mareado, sobre todo yo creo que fue por la altura del Estado de México y también que regularmente en estos eventos del Partido de Acción Nacional, o al menos a esos parecía que andaba, no les dan de comer a los señores. Entonces yo creo que debe haber sido ese mareo lo que le pasó al señor expresidente de México. Vámonos ahora con el reporte de las finanzas. Este jueves 9 de marzo, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una variación porcentual a la baja de .58, lo que ubicó al índice de precios y cotizaciones en las 47.263.92 unidades. Este día el dólar se cotizó la compra en 19.40 y a la venta en 20 pesos con 20 centavos, 20 centavos más que el día de ayer. El euro se cotiza la compra en 20.76 y a la venta en 21.30. También en más de la información, si usted es suscriptor de Megacable, el siguiente mensaje es para usted y le interesa, y es que por disposición oficial, Megacable se vio obligado a cambiar los canales de selector, lo que conocemos como alineación de canales. Es importante informarle que usted no perdió canales dentro de su paquete, solo cambió la ubicación de los canales que está viendo en su pantalla. Megacable está comprometido con ofrecerle el mejor servicio de televisión. Y con esto nos vamos a nuestra tercera y última pausa comercial. No le cambie, hay más. Regresamos. Llegarían en este año más de 90 millones de dólares en inversiones activadas. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. Súbete. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul, te invitamos a pensar verde. Todos podemos ayudar. Solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora a ahorrar papel. Domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito. O si lo deseas, utiliza los centros de cobro más cercanos a ti. Son prácticos y seguros. Con Megacable, piensa verde. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Aquí desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Estamos de regreso con más información. Información que tiene que ver con la economía de este municipio. Y es que el alcalde de Salamanca, Antonio Redondo Muñoz, dio a conocer que para este mes se podría dar un anuncio importante en materia de inversiones para Salamanca. Que podría ser una empresa que llegue a esta ciudad con una inversión superior a los 90 millones de dólares. Durante el presente mes se podría concretar la llegada a Salamanca de una empresa que traerá consigo el arropo de un techo financiero de aproximadamente 90 millones de dólares. Así lo dio a conocer el alcalde, Antonio Redondo Muñoz. Traemos también algo interesante ya de algunos temas de parques industriales, posibles empresas que se puedan venir. Yo esperaría que ya en este mes se pueda definir un tema muy importante de una empresa que pretende venir a instalar aquí en Salamanca. No puedo revelar todavía datos ni nombres. Pero yo creo que esto va a venir también a ayudar mucho a todo el desarrollo económico del municipio. Son como 90 millones de dólares aproximadamente. Los empleos todavía no nos han comentado en sí en sí cuánto sería la cifra que se generaría. Además de esperar la llegada de grandes inversiones, en Salamanca se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar a empresarios locales, pequeños comerciantes y locatarios. En empleos lo dividimos en dos. Los de la apertura de empresas que pasan a través de ordenamiento territorial o de desarrollo económico. En ese estamos superando todas las expectativas con más o menos 600 empleos por mes. Y de las empresas macro, bueno, aquí te puedo platicar que hay de todos los rumbos. Tenemos alguna que está viendo si se instala en Salamanca de a lo mejor hasta 500 empleos, otras un poquito más pequeñas de a lo mejor 70 empleos, 80 empleos. Autoridades municipales señalan que la creación de la policía auxiliar es un esquema fundamental para ofrecer las condiciones de seguridad a las nuevas empresas que se instalen en Salamanca. En las imágenes, Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. También en más de los temas, y es que hoy por la mañana se renovó, autoridades estatales y municipales tomaron protesta al Consejo Directivo 2017-2018 de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca que será presidido por el ingeniero César Raimundo Gómez García. La toma de protesta tuvo efecto en el marco del 30 aniversario de la Fundación de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca que actualmente cuenta con más de 40 miembros activos durante el acto protocolario. El director de Innovación de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Diego Alfredo Andamesa, destacó que Guanajuato es una de las economías más fuertes del país y según los datos del Inegi, supera la media nacional convirtiéndose en la sexta economía de este país y la cuarta entidad que más empleos ha generado a nivel nacional. Guanajuato dice, también se posiciona en el cuarto lugar nacional con mayor producción automotriz y es el tercer lugar nacional en creación de negocios. Por su parte, el alcalde de Salamanca subrayó que debe haber sinergia entre municipio, estado y federación para impulsar acciones que emergen de los colegios, las cámaras, los organismos de la sociedad civil y formar un engranaje que detone el desarrollo y crecimiento de Salamanca. Y es con esta información que llegamos a la parte final de este espacio, Meganoticias. Yo soy Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión, le damos las gracias. Pásenla bien, descanse. Hasta la próxima. Fundación Universidad de Guadalupe